Este es el volante que fue repartido la semana pasada en algunos lugares del barrio El Poblado de Medellín con el siguiente mensaje. Ven y espera a tus clientes en un sitio seguro en una casa privada, al lado del Parque Lleras a partir del jueves 13 de octubre de 2016. Te esperamos con tus amigas jueves, viernes y sábado. Según el concejal Jaime Mejía, esta es la forma como ahora presuntos proxenetas, en especial extranjeros, atraen mujeres para ejercer la prostitución. Nosotros hemos denunciado con mucha preocupación los volantes que han venido entregando en la última semana en el Parque Lleras, de algunas induciendo la prostitución e invitando a las niñas a que vayan a un sitio específico con un número de teléfono para que vayan a atender a sus clientes con toda la reserva y con toda la disponibilidad para que ellas puedan ejercer la prostitución o ser explotadas sexualmente. De la Antioquia Noticias llamó al contacto que ofrecía la vivienda para el Puente Festivo, donde al parecer un hombre con acento mexicano respondió. Hola, es que quisiera tener información acerca de la fiesta del volante que entregaron en el Parque Lleras. Ya se clausuró ese trabajo, ya no funciona mal. El Consejo Municipal denuncia que no solo se trata de proxenetismo, también de venta de estupefacientes y uso de menores. Esto es muy grave porque a plena luz del día proxenetas están realizando estas actividades, induciendo a la prostitución, donde precisamente va muy ligado a esto, a esa gran proliferación que ha venido creciendo en el poblado de hostales, para hoteles, venta de alucinógenos, que son los temas que nosotros venimos tratando en la comisión accidental. En 15 días habrá una comisión accidental en el Parque Lleras para analizar esta situación. Por ahora, la Secretaría de Seguridad afirma que ya tiene conocimiento del caso y se está investigando a quienes ofrecen estos apartamentos en el barrio El Poblado.